www.achiras.net.es, el portal de Girón. Desde las 8 hasta las 17 horas del sábado 14 de octubre, en el local del Sindicato de Chaferes Profesionales de Girón, se desarrollaron las elecciones para nombrar a las diferentes dignidades que estarán al frente de la institución del Gremio de Conductores Profesionales Gironenses durante los próximos cuatro años. Para poder postular candidatos, dos listas cumplieron con los requerimientos, entre ellos el respaldo de 20 socios habilitados, es decir, quienes han cancelado sus aportes anuales durante los tres primeros meses de cada año, requisito que lo cumplieron tan solo 131 agremiados de un aproximado de 170. La lista número 1 estuvo conformada por el doctor Wilson Quesada y la lista número 2 liderada por el actual secretario general, doctor Patricio Guaricela. Tras el cierre de los comicios, 50 votos fueron favorables para la lista número 2, con lo cual Patricio Guaricela fue reelecto para un nuevo periodo de cuatro años. 36 votos respaldaron la candidatura de Wilson Quesada y cuatro votos fueron nulos. La posesión se realizará el próximo 27 de octubre a partir de las 19 horas.